Este es donde compras un aluminio con plástico, de forma, entonces cuando se ponen acá, un piquito, este bracito gira, esto tiene estos rodillitos, esto gira en mucha velocidad, y la batería sube, y esos rodillitos, la van presionando a la cápsula, y toma la forma de la boca, del pica a la boca. Se comprime el aluminio. Esto con otra vez, esto con una forma. Si vos ponés una por una, una por una, una por una, una por una. ¿Ves que es buena? Se como la regaló una botella de pinta. Si, seguro. Ya se la cobró, no se la pinta. Bien, entonces, ya tenemos la cápsula, dorada, roja, ahora tenemos que etiquetarla. Así que, lo primero que hacemos es, ponemos una botella acá, buscamos el centro. ¿Una por una? Sí. Sí, sí, nada. Buscan el centro. Después tenemos una máquina como esa, que te llena, te tapa, te pone etiqueta, te la vuelan acá. Pero es un grado, ¿no? Así que... Esa habrá que hacer. Cuando nosotros estuvimos averiguando, los precios, una, la más chiquita, la máquina más chiquita, se hace mil botellas ahora. Igual que esta, pero de mil botellas. Se le eche en la de ocho mil euros. Euró. Sí. Euró. Euró. Nueva. Mil botellas ahora. Y hace que ver que te lave, que te tape, que te llene, que te ponga la etiqueta ahí, que te imprima, que te guarda en la caja, ya lo sé. 150 mil euros. Bueno, esa la tiene la bodega gigante. Se le da cuenta que en una línea de esas va a ser siete mil botellas. Bien. Una por una. Se ponen las botellas. La idea es que las botellas son dos moldes pegadas. Entonces, deja una línea de costura. Esa es la mitad de la botella. Entonces, ¿por qué buscamos? Que siempre la etiqueta esté pegada sobre las caras y no sobre la línea. Es una cuestión estética. Entonces, entramos ahí en la botella, bajamos esta palanquita, que lo único que hace es marcarme los límites de la etiqueta. Entonces, utilizamos la etiqueta con una calma, se despega, y venimos ahí, una por una. ¿Y esta grande en la etiqueta también? Bien. Con esto. Eso es más fácil. Más fácil. Sí. Lleva una sola etiqueta. Entonces, ya más o menos sabéis cuál es el centro de la etiqueta. Claro. Me das vueltas y haces lo mismo con la contra de la etiqueta. Tienes que entrar en el mensaje de la elección. Terminado. Y la botella te queda... ...este. Espectacular. Lista. Un torrado. Lista para volcar en las cajitas. Ese, ese. Ese, ese, listo. Oye, ¿quién pero seco? Seco, 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 seco. Si, porque... Sí, bien seco. Me parece un baño de arena. Nosotros hacemos vinos secos, pero nosotros... ...cuál idea es que no me toman todos vinos, pero yo se les da. Claro, eso lo que... No, 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 no... No, 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 ni, no, 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 ni, no. A ver, vamos, no, 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 no. No, 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 no. tomando arena, si no tiene seco se le da más de 35 grados de azúcar de ahí para arriba y eso nos echa tardía nos echa tardía hasta entre los 15 o los 20 de acá un buen azúcar son juntos tomar vino si me gusta al foco a mesa, a donde entramos no, 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 no no, 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 no no, 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 no saca todo lo que se mueve, no claro Gracias. 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 Gracias.